¿Qué es la muñecas? Mi mamá, yo recuerdo desde niña, ella se dirigió a los clientes como muñeco, muñeca. Entonces ellos le respondían de la misma manera, oye muñeca, ya cuando se le puso el nombre, pues ya fue un nombre que los mismos clientes habían dado, las muñecas. Las muñecas es una taquería que te ofrece, la verdad, unos tacos con un sabor distinto, con una salsa excepcional. Realmente la gente se va contenta con el sabor, con la calidad, porque la verdad es que esto también lo hemos cuidado mucho. En realidad empezó en el 85, cuando empezó era un cuadrito pequeño, que estaba ubicado de aquel lado, de esa esquina. Mi mamá empezó vendiendo gorritas y quesadillas, tostadas, y la verdad es que era un techito de lámina, nos mojábamos, se nos acababa el tanque de gas, no teníamos luego ni para comer, entonces como que mi mamá pensaba en grande y todos decíamos, porque mi mamá decía, de aquí va a salir y de aquí, y todos decíamos, ajá, no. Mi mamá siempre su idea fue decir que se les baje la borrachera, y la verdad es que mi mamá cuando venían muy tomados, y venían como en mal plan, mi mamá recuerdo que por ejemplo hacía las gorditas, abría la gordita y le echaba salsa hasta abajo, y luego ya le decía muñeco con todo, y le ponía frijolitos, cilantro, cebolla, y luego le decía con salsa, o sea, mi mamá lo que buscaba era que se les bajara, está cerca el bachilleres, está cerca la universidad, y la verdad es que también tuvimos al principio muchos chicos que venían chavos, venían, comían, y se iban sin pagar, y la verdad es que la mayoría regresaba ya con carrera y decían, doña Mari, aquí está, o sea, la verdad es que mi mamá siempre buscó eso, la verdad, y por eso es que mi mamá siempre hacía toda su comida grande, basta, decía mi mamá para que se llene la gente, para que se vaya contento. Recuerdo que siempre todos sus productos fueron muy grandes, yo creo que porque en la casa como tuvo siete hijos, pues era complicado para ella hacer cosas chiquitas, entonces siempre fue así de, si hacía tamales, hacía un tamal para cada quien, para que no estemos dando lata, entonces yo creo que más bien esa manera de pensar la llevó a copiar ese concepto, en alguna medida para su negocio. Bueno, mi mamá, digo, sí tuvo esposo, pero en realidad la proveedora era ella, yo creo que esa fue una determinante importante que la hizo pensar más en las mujeres, como proveedoras de su hogar, y por eso optó, pues le dio preferencia.